Ya estamos de regreso aquí, ¿qué creen? Ya llegó nuestra invitada, pero no les voy a decir de quién se trata, porque antes, si ustedes quieren eliminar la flacidez, los gorditos y todo aquello que no les gusta, para llegar a este fin de año con cuerpazo, chequen nuestra tecnología Renuvión. Muchas veces nos pasamos largas horas en el gimnasio para tratar de evitar estos gorditos que nomás no se van. Me di a la tarea de visitar a varios doctores y en esta ocasión estamos con el doctor Miguel Soto, quien nos va a dar unas recomendaciones sobre cómo mejorar nuestro aspecto físico. Doctor, he visto que mujeres ya grandes les cuelga un poquito el antebrazo, también a los hombres, ¿cómo se puede corregir esto? Sin duda, muy buena pregunta, claro, lo podemos corregir. Esa es la paciente que clásicamente cuando se siente en el consolador te dice, a mí me acomplejan mis brazos, no puedo poner playera sin manga, pues porque esto me cuelga. Y si les haces un corte en el brazo, siguen estando inconformes y te siguen contando la misma historia. Ahora te dicen, no me puedo poner una camisa de manga corta porque lo que ahora no me gusta es la cicatriz. Hoy día, con esta tecnología que se llama Renuvión J Plasma, podemos hacer un tensado, un encogimiento de esa piel, de tal forma que las pacientes disfrutan de un resultado casi como si lo hubiéramos operado, pero sin la necesidad de esa cicatriz. Doctor, ¿también se puede corregir el área de los muslos? Mismo tema, o sea, en el pasado había que hacer recortes de piel, hoy día podemos utilizar Renuvión. Renuvión es un procedimiento mínimamente invasivo, se hace a través de incisiones mínimas, por las cuales introducimos una pequeña cánula, que es la que va a introducir este helioplasmático y genera esta contracción instantánea del colágeno. La recuperación es noble, es una cirugía ambulatoria, no requiere en realidad de un quirófano, se hace de consultorio y el 20% de los resultados lo tienen en los muslos. Bueno, entonces, esta nueva tecnología es para todos, pero si tengo una duda, ¿dónde me puedo poner en contacto con usted? Que nos manden un WhatsApp, les contestamos todas sus dudas. El teléfono es el 55-46-16-7364. Ya lo escuchó, si está inconforme con esos gorditos que tiene de repente en los brazos, aquí en la cintura, en la cadera, tener una piel más firme ya es posible, todo gracias a la tecnología de Renuvión. Así que vaya con el doctor Miguel Soto, quien es el mejor médico, el especialista, que puede hacer que rejuvenezca tensando su piel y, bueno, evitando todas esas incómodas cirugías tan feas que eran del pasado. Hoy con la tecnología de Renuvión, podemos tensar la piel. Agende su cita en www.miguelsotomd.com. Visite la página, además de las redes sociales. Y, por supuesto, llame a los números que están apareciendo en pantalla para que pueda agendar una cita y ahí le expliquen todas sus dudas. Tener y eliminar la flacidez ya es posible gracias a la tecnología de Renuvión. Así que no lo piense más, llame, lo único que puede perder es flacidez. ¡Gracias!